Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy quince de agosto de dos mil veintitrés. Comentario inicial. Buenos días, queridos hermanos. Hoy nos reunimos para celebrar la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, considerada una de las fiestas más populares de las que la Iglesia dedica a la Virgen María, que aparece además como modelo de lo que es y esperar ser toda la comunidad cristiana. La Asunción de María es una fiesta que confirma nuestra esperanza cristiana. Hay resurrección, hay salvación para el hombre. Con esa confianza puesta en la vida eterna, iniciemos la celebración de esta gran solemnidad mariana cantando con alegría. De pie, por favor, para recibir a nuestro sacerdote José Alirio Lagarello Meque, quien nos preside esta Sagrada Eucaristía en este día. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, Madre del Salvador. Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, Madre del Salvador. Padre nuestro eres tú, Padre nuestro eres tú, Padre nuestro eres tú. Creémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de la Virgen María, de su asunción al cielo, los ángeles se alegran y alaban al Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús, el Hijo de María que sube al cielo, permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. La paz de María asunta al cielo, para acompañar a su Hijo Jesucristo, pidámosle que Isaios sirva interceder por cada uno de nosotros ante su Hijo Jesucristo, para que Él, que es el Hijo de la Misericordia, perdone nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad, Cristo danos tu perdón, doy mi vida a ti, Señor, perdónanos. Tú eres un Dios de amor, de tu pueblo, ten piedad, y danos tu perdón, concedenos la redención. Oh Señor, ten piedad, perdónanos, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos, gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te adoramos, te adoramos, gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, gloria al Hijo, 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 gloria al Hijo de buena libertad Oremos Oh Dios Todopoderoso y Eterno que has elevado en cuerpo y alma a los hijos a la Inmaculada Virgen María Madre de tu Hijo concédenos te rogamos que aspirando siempre a las realidades divinas lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Estamos en esta sagrada Eucaristía por la salud el bienestar la liberación y liberación de todos los ataduras y nudos de Carlos René Palomeque Rivera por los defuntos Francisco Palomeque Mena Teresa Córdoba de Palomeque Isaá Palacios Barca Rey de Inés Álvarez Carlos Alirio Guerrero Palomé Juan Bautista Rivera Escuchemos la palabra de Dios con un lenguaje simbólico el libro del Apocalipsis nos habla hoy de la batalla entablada entre el bien y el mal entre una mujer coronada de estrellas y el destructor escuchemos atentos lectura del libro del Apocalipsis se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza después apareció una figura portentosa en el cielo una mujer vestida de sol la luna por pedestal coronada con doce estrellas apareció otra señal en el cielo un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas arrojándolas a la tierra el dragón estaba en frente de la mujer que iba a dar a luz dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar reservado por Dios se oyó una gran voz en el cielo ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo palabra de Dios te alabamos Señor el salmo 44 resalta también la figura de una mujer presente en el triunfo de Dios con el salmista diremos juntos de pie a tu derecha está la reina enrollada con oro de ojir hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enrollada con oro de ofir de pie a tu derecha está la reina enrollada con oro de ojir Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de ofirio Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de ofirio En el capítulo que dedica al tema de la resurrección de los muertos Pablo transmite a los cristianos de Corintios su convicción de que nuestra resurrección es lógica Consecuencia de la de Cristo, escuchemos atentos La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia Después, cuando él vuelva, todos los que son de Cristo Después, los últimos Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies El último enemigo aniquilado será la muerte Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies Palabra de Dios Te alabamos, Señor En el Evangelio de hoy, escucharemos un himno de alabanza a Dios El magnífico que Lucas pone en labios de María de Nazaret Es un canto pascual Que agradece a Dios Que sabe enaltecer a los humildes Como ha resucitado a Cristo Jesús entre los muertos Así, Dios protege al pueblo elegido Y también ha hecho maravillas en la madre del Mesías Preparémonos entonando la aleluya Para la escucha de su palabra Aleluya 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 María ha sido llevada al cielo Se alegra el ejército de los ángeles Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Clamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días, María se puso en camino Y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Israel, a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito Bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite, la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo Proclamo a mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es San Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón Y derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su sierva acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Estamos celebrando en el día de hoy una gran fiesta, una solemnidad Que María sube al cielo María sube al cielo porque es la madre de Jesucristo el Salvador, el Redentor de la humanidad Porque es considerada inmaculada Allí en el comentario inicial se nos hablaba de esa presencia inmaculada De... en la persona de María La madre del Salvador Y en la primera lectura del libro del Apocalipsis Se nos da a conocer que se abrió el cielo Y que se vio un gran santuario El santuario de Dios Y donde aparece en ese santuario El arca de la alianza Es decir, el arca de la salvación que Dios tiene Para todos nosotros Y luego se aparece una figura perfectosa En el cielo y es una mujer vestida de sol La luna por pedestal Coronada con dos estrellas Allí se está hablando Se está haciendo referencia a María Es la única mujer que puede estar vestida de pedestal Sí, vestida de mujer De sol Coronada con estrellas Dos estrellas La única María Y aparece una señal en el cielo enorme Donde un dragón quiere Tragarse a un niño recién nacido Allí se está haciendo referencia al hijo de María Pero no lo traga En ningún momento El padre del hijo de la misericordia No permite que ese dragón le haga daño al niño La mujer da luz a un hijo varón Y ese hijo varón es Jesucristo El salvador de la humanidad Es Jesús Eucaristía En medio de nosotros Y por eso en Jesús Eucaristía Se ha establecido el poder La salud El reinado de nuestro Dios Y la potestad en Cristo Allí debemos abundar y caminar nosotros En el Salmo respondíamos Y recordemos que dentro de unos días El día 7 Si no me equivoco Dentro de 8 días Sí, dentro de 8 días Hoy es martes 15 Dentro de 8 días, 22 martes Celebramos a María Reina De pie a tu derecha Está la reina Encollada con oro de ofir María Encollada con oro de ofir La única Un oro fino No cualquier paramica por allí De esas que suelen regalar No Es un oro Magnífico Sí, costoso Y allí Junto a la derecha Del Padre Que está Y va a llegar Con nosotros En la segunda lectura De la carta Del apóstol Pablo A los corintios En esta primera carta Se nos habla Del camino De la resurrección La asunción De María Aquí en la tierra A la casa del Padre Al cielo Es una referencia Y una manifestación Una especie Por decir algo Como de resurrección O sea De la muerte De María Pero que es Como de vida Que está en vida Allí en la casa Del Padre Entonces Cristo Resucitó Entre los muertos El primero de todos Y si por un hombre Entró el pecado En el mundo Por Adán Por Cristo El segundo hombre Entró la salvación La plenitud Y volveremos Y hemos vuelto Y seguiremos Volviendo a la vida Y eso es lo que Dios Quiere decir Que nosotros Sepamos Ser primicias De Dios Y que al ser Primicia de Dios Podamos ser Animados Allí Junto a él El último Enemigo Para poder Aniquilar Será la muerte Porque Jesucristo Ha vencido Y vencerá Y seguirá Venciendo La muerte Y es la prueba Donde todos nosotros Ustedes y yo Tenemos la esperanza De una feliz Resurrección De poder Estar También Con el Padre El Padre La misericordia En este evangelio Del día de hoy María se pone En camino Hacia la casa De Isabel Su prima A una montaña Alta Y llega Allí a la casa De Zacarías Toca la puerta María E Isabel Desde dentro Pregunta ¿Quién es? Y María Dice Soy yo María Su prima Y Isabel Que estaba en embarazo Su criatura Saltó de alegría Pataleaba Allá en el vientre Y salió Corriendo Isabel A recibir A su prima Y de una vez El saludo Que le da Es dichosa Tú porque Has creído Porque todo Lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá O sea Mire como También Cuando se le Anunció A Zacarías Que iba a ser Papá Con Isabel Se le anunció A ella Que también María Iba a ser Su prima Elegida Por Dios Ellos fueron elegidos Zacarías E Isabel E igual que María También elegidos Elegidos los tres Por Dios Para una obra Magnífica Dios Nos tiene elegidos Dios te tiene elegidos A todos nosotros Nos tiene elegidos Y es por algo Y créanme Que eso Que les estoy diciendo De esa elección Es Veril Es Uno A Y hago referencia Del día De ayer Catorce De agosto La fiesta Esa más Emiliano En mi vida Yo nunca había pensado En la vida religiosa En la vida consagrada Es más Pensaba ser Eh Docente En idiomas O podría ser Abogado Podría ser Médico Eso era lo que tenía En mi cabeza Oiga Pero De ser sacerdote Ni la más remota Idea Y un catorce De agosto El señor Me llamó Y me eligió Un día En San Massimiliano Volve Ahí dije Eso quiero ser Entonces Dios Nos ha elegido Dios nos llama Dios te llama ¿Y para qué? Para su servicio Para que nosotros Lo podamos Tener siempre Allí Y por eso Ella se pone Al servicio De Isabel Usted y yo Querido hermano Y hermana También tenemos Ese compromiso De ponernos Al servicio De Dios Que nos pongamos Todos los días Al servicio Del padre Del padre De amor Del padre De la misericordia Del padre Que nos acompaña Todos los días De nuestra vida Caminemos nosotros Siempre juntos Con Cristo Y que ese amor Esa misericordia Es el trono poderoso Es el trono poderoso De Dios Abunde en nosotros Y que así como María Ha subido al cielo Usted y yo Todos nosotros También tengamos La esperanza Que mañana Más tarde Iremos a subir A la casa A la casa del padre Bajo sus pies Bajo sus pies Continuemos nuestra celebración Dios Nacido del padre Nacido del padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo En el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del padre Y del hijo Con el padre Y el hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo En la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Sentemos nuestras Súplicas Señor Y a cada una De las súplicas Respondemos Diciendo Todos María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Para que Dios Bendiga Al santo Padre Conceder Un nuevo Obispo Y pastor A la diócesis De Quibdó Chocó Dándole Sabiduría Y prudencia Para conducir A su Grey Por el camino Del evangelio Para encarnar A Cristo En nuestras Vidas Cumpliendo Fielmente Su mandato De ir a Proclamar La buena Nueva Del evangelio A toda La humanidad Pescando Hombres Y mujeres Para el reino De Dios Nuestro Padre Por la salvación Del mundo Para que Cristo Resucitado Buen pastor El hijo Del padre De la misericordia Nos conceda Ser Con nuestra Alegría Evangélica Sal Y luz Para los Hombres Que desconocen La victoria De la resurrección Y viven Alejados De Dios Para que nos Acerquemos Más A él Hoy Mañana Y siempre Olemos Al Señor María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros La iglesia Que en María Santísima Contempla Reflejada Su propia Imagen Para que a Través De su obra Apostólica Eduque A sus hijos En la Virginidad Del corazón Oremos Al Señor María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Sacerdotes Los misioneros Los consagrados Y todos los responsables De anunciar El evangelio De la vida En tierras Difíciles Y pobres Para que nunca Les falte El consuelo Y la oración Y la oración De toda La iglesia Y encuentren Corazones Sedientos De Dios Y del mensaje Del evangelio Oremos Al Señor María María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Responsables De las naciones Para que A imitación De María Santísima Sean Atentos Y solicitos En la búsqueda Del bien Común Y en la Custodia De la dignidad Humana Oremos Al Señor María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Los que han perdido La alegría De vivir A causa De los Acontecimientos De su historia Y de las Contradicciones De su propia Vida Para que Encuentren De nuevo El deseo Del camino Y la esperanza De una vida Mejor Oremos Al Señor María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Los aquí Reunidos Para que Reconociendo En María El modelo Auténtico E ideal De la humanidad Redimida Seamos Atraídos Por su ejemplo Y sostenidos En el peregrinaje De la fe Hacia nuestra Madurez Cristiana Oremos Al Señor María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Todos Todopoderoso Y eterno Que reúnes A los que están Dispersos Y los mantienes En la unidad Mira Benignamente La grey De tu hijo Para que A cuantos Están Consagrados Por el único Bautismo También Los una La integridad De la fe Y los asocie El vínculo De la caridad Para que Cada día Vivamos Más unidos En el amor Que nos Ha regalado Tu hijo Jesucristo Oremos Al Señor María María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Tú Que por medio De tu hijo Resucitado Has derramado Sobre el mundo Tu espíritu Santo Enciende Nuestros corazones Con el fuego De este mismo Espíritu Y en especial A tus hijos Jorge Amilson Palomeque Palomeque Flor Leguizamon Rojas Mónica Andrea López Sandoval Sammy Javier Cuesta Romero Silvia Becerra Pino Talia Taniza Becerra Pino Concepción Carrillo A quien En este día Les está Regalando Un año Más De vida Oremos Al Señor María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Los enfermos Carlos René Palomeque Rivera Adelfa Arias Gonzalo De Jesús Gómez Gómez Genoveva Esparza Ruiz María Pastora Sinisterra Enfermos De la familia Corea Martínez Enfermos De la familia Guadalupe López Enfermos De la familia Becerra Rodríguez Marta Isabel Cardona Arteada Noris Mena Pastor Arroyo Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio Nereida Mena Inestrosa Anastasia Palomeque Mena Luz Marina Buenaños Dimas Lagarejo Parra Enfermos De la familia De Arredondo Pamplona Ángela María Gómez Otálvaro Jesús Gómez Ramírez Luis Enrique Rojas Enfermos De la familia Roldán Padilla Enfermos De la familia Maura Portillo Carvajal Enfermos De la familia Hernández Medina Marta Segura Claros Nereida Abadía Córdoba Armando Córdoba Bejarano Felipe Antonio Córdoba Palacios Atena Omoto Sacerdote José Norman Cerna Ríos Especialmente Los que no tienen Los recursos Para buscar La medicina Para que El poder Sanador De Dios Se manifieste O ella En ellos Y les dé La salud Corporal Y espiritual Oremos Al Señor María Asunta Al cielo Rueda Por nosotros No permitas Que tu pueblo Santo Seamos Tardos Y necios Para entender Y creer Tu palabra Por ello Hoy te pedimos Que aumentes Nuestra fe Te dignes Bendecir Proteger Liberar Y santificar Y santificar La vida De tu hijo Carlos René Palomeque Rivera Que se Encomienda Nuestras oraciones Cotidianas Para que Todas sus Metas Y objetivos Trazados Sean Sean logrados Sean logrados Y te proclamemos Vencedor De la muerte Cada día Oremos Al Señor María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Que eres El juez De vivos Y muertos Otorga A los difuntos Que creyeron En ti La remisión De todas Sus culpas Ya que Los has llamado A cada uno De tus hijos Hermanos Familiares Padres Y abuelos A tu santo reino Te pedimos Por nuestros hermanos Y familiares Difuntos Francisco Palomeque Mena Teresa Córdoba De Palomeque Isaac Palacio Barco Rita Inés Álvarez Carlos Alirio Guerrero Palomeque Juan San Bautista Rivera Para que los lleves Al regazo De la mansión Eterna Que tienes Preparado Para cada uno De los que Cumplen Tu santa Voluntad Te pedimos Padre Que a nosotros Que aún Peregrinamos En este mundo Nos des Un lugar Junto a ellos En tu santo reino El día Que tú nos Llames A compartir En la casa De tu morada Eterna Oremos Al Señor María Asunta Al cielo Ruega Por nosotros Recibe Padre 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 Las súplicas Que te Presentamos Por Cristo Nuestro Señor Amén María Hizo ofrenda De su Hijo Al mundo Para que todos Los pueblos En él Tengan vida Abundante Del mismo Modo Con el pan Y el vino Llevamos los dones De nuestro trabajo Para que Haya vida En todos Los hogares Del mundo Cantemos Todos No solo el vino Y el pan Deberimos ofrecer Queremos darte Algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Que tu mensaje Escuchó Y dijo Si que te pasan Para aceptar Su visión Hoy quedan Sobre el altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos Luchar Para conservar Para conservar Tu amor Como lo hizo Más Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Si que te pasan Para aceptar Su visión Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y el trabajo El hombre Será para nosotros Pan de vino Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y el trabajo El hombre Él será para nosotros Bebida de salvación La hora del Señor De todos Y cada uno De mis pecados Y puríficame De todas Mis iniquidades Por ade hermanos Para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este santo Sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Llegue a tu presencia Señor Nuestro humilde Oblación Y por la intercesión De la Santísima Virgen María Que ha subido A los cielos Haz que nuestros Corazones Abrazados En tu amor Vivan Siempre Orientados Hacia ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque hoy Ha sido Llevada al cielo La Virgen Madre de Dios Ella es figura Y primicia De la iglesia Que un día Será glorificada Ella es consuelo Y esperanza De tu pueblo Todavía peregrino En la tierra Con razón No quisiste Señor Que conociera La corrupción Del sepulcro La mujer Que por obra Del Espíritu Santo Concibió En su seno Al autor De la vida Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Te aclamamos Cantando Lleno de alegría Santo 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 Es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo Es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Dios hizo el mar Hizo el cielo Hizo la tierra Dios hizo al hombre Dios es amor Todo santo Todo santo Que a quien te viene Es el Señor Que a quien te viene Es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Llenos están El cielo y tierra De su gloria El cielo y tierra De tu amor Todos cantan Que a quien te viene Es el Señor Que a quien te viene Es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Y santifica estos dones Con la efusión De tu santo espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos sagrados misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y comédito De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por hermoso Del mismo modo Acaba de la cena Toma este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y beber Todo de él Porque este es El cáliz De mi sangre Y sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y fueron muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es Jesucristo Sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De estar en tu presencia Celebrando este Sacrificio Eucarístico Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Nos congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Pítero Manuel Ochoa David Y Edgar De Jesús García Aquil Y todos los pastores Que cuidamos De tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Y el amor Recuerda Padre y Santo A nuestros hermanos Amigos Y familiares Y juntos Por quien te ofrecemos Este sacrificio Eucarístico Y tú lo recibas En tu Santo Rey Y les permitas Contemplar La luz De tu rostro Francisco Palomé Gemena Teresa Córdoba De Palomé Isa Palacios Barco Rita Palacios Barco Rita Inés Álvarez Carlos Alirio Guerrero Palomé Juan Bautista Rivera A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Consuelo Es el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz En piedad Y misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Y los mártires Y cuando vivieron Esta amistad A través De los tiempos Merizcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Y él es a la recomendación De Cristo Jesús Digamos con fe La oración Que él nos enseñó Para dirigirnos Al Padre Y digamos Todos Padre Que estás en el cielo Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén De todos los males Líbranos Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu bondad Y misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegido De toda perturbación Mientras nosotros Esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad De tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Está y permanezca Con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Nos damos El saludo De la paz Imparto La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Como signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado De tu pueblo De tu tierra Y danos su paz Y danos su paz Y danos su paz Este es Cristo El Cordero de Dios Él nos quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A participar De su cuerpo Y de su sangre Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Unión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Os amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Venid al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Os hubiese recibido Os abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén María María se puso En camino Y fue a prisa A la montaña A un pueblo De Judá Entró En casa De Zacarías Y saludó A Isabel En cuanto Isabel Oyó el saludo De María Saltó La criatura En su vientre Se llenó Isabel Del Espíritu Santo Y dijo A vos En grito Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre ¿Quién soy yo Para que me visite La madre De mi Señor? En cuanto Tu saludo Llegó a mis oídos La criatura Saltó De alegría En mi vientre Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá María dijo Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre Es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él Hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma De bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia A Israel Su siervo Acercándose De la misericordia Como lo había prometido A sus padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre María Se quedó con Isabel Unos tres meses Y después Volvió a su casa María vivió La plena comunión Con Dios Uno Y trino Nosotros La imitamos Uniéndonos Al cuerpo De Jesús Del que nada Podrá separarnos Con esta intención Nos acercamos A comulgar Cantando Aleluya 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 Alegrate María Llena de gracia El Señor Está contigo Bendita tú Entre las mujeres Aleluya 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 Eres madre Muy sencilla Criatura Del Señor Virgen pobre Madre mía Llena de gracia Y de amor Pues castilla Entre sus manos Y el Señor Me modeló Aceptaste ser Su esclava Siempre dócila Su voz Yo quiero ser Alcilla entre sus manos Yo quiero ser Pasija de su amor Quiero dejar lo mío Para él Para él Yo quiero ser Para él Para él Para él Quiero dejar lo mío Para él Para él Para él Para él Me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Después de recibir los sacramentos que nos salvan Te rogamos Señor Que por intercesión de la Virgen María Que ha subido a los cielos Lleguemos a la gloria de la resurrección Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Poden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Gracias a María Proclama mi alma La grandeza de Dios Se alegra mi espíritu De Dios Mi salvador Porque admiraron La humildad De su sierva Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha ahogado Y hace maravillas En nosotros Grande es su amor Para todos Grande es su amor Y por siempre Grande es su amor Hace proestas Con su brazo Corrige a los soberbios Y con todo el corazón Estás a los humildes Llena de bienes Llena de bienes A los pobres Su promesa Por siempre Durará Como digo A nuestros padres Porque el poderoso Porque el poderoso Ha ahogado Y hace maravillas Y hace maravillas De nosotros Grande es su amor Para todos Grande es su amor Y por siempre Y por siempre Grande es su amor Después de haber celebrado Juntos Esta solemne Eucaristía Vayamos a nuestros hogares A practicar Las virtudes De nuestra madre La Virgen María Y proclamar Y proclamar Ante el mundo Las maravillas Que Dios Ha realizado En cada uno De nosotros Dios y Señor Nuestro Por intercesión De María Que ha subido Al cielo Imploramos Tu gracia De bendición Y sanación Por todos Y cada uno De nuestros hermanos Enfermos Y te pido Padre Que a todos Los que En este día Tú les está Regalando Un año más De vida Les bendiga Les proteja Y lo libre De todo mal Y peligro Y a todos Y cada uno De los que Hemos participado En esta Sagrada Eucaristía Bendícenos Y santifícanos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día Para todos Un abrazo Grande Bendiciones